Empate, te llevas de Estepona, bueno, del Marbella Football Center, un capo que va a ser difícil, debajo que yo soy tu equipo, tengo la pelea que has estado. Sí, contento, contento, lo mínimo que pedimos siempre, bueno, no lo exige este club, el competir, la actitud, el pelear cada balón, el luchar, el intentar ganar, el ir por los partidos, y bueno, me voy contento, contento. La lástima creo que el gol de ellos viene en el mejor momento nuestro, hemos empezado muy en la segunda parte otra vez, y hemos tenido ocasiones antes con el 0-0, lástima, lástima el gol de ellos, creo que es evitable, pero bueno, es fútbol. Y después me gusta porque el equipo de la temporada, cuando hemos empezado con el resultado adverso, nos ha costado, nos ha costado darle la vuelta. Es verdad que hemos tenido el gol de 4-5 minutos un poquito despistados, y a partir de ahí hemos mejorado, hemos tenido situaciones y sensación desde fuera, no sé, que creo que si un equipo se le ha ido a los tres puntos, tiene la versión de nosotros. Pero bueno, contento por la actitud del equipo, lo que ha entrado del banquillo, actitudes 10, eso es importante este año, muy importantes jugadores que no han salido en su posición natural, y la ilusión, las ganas, un compromiso, sin malas caras, sin pensar, o sea, me voy contento, me voy contento, primer partido, un punto, y nada, a seguir. ¿Vinéis con la lección aprendida de ver el Estepone en pretemporada, no? Sí, bueno, todos los equipos nos conocemos, en esta categoría ya hay más vídeos, nos pasamos mucho, los entrenadores nos pasamos mucha información, sabemos que era un buen equipo, que es un buen proyecto, un equipo es un proyecto para ascender a primera red, pero bueno, creo que en líneas generales hemos sufrido en algún momento, pero en líneas generales creo que por ocasiones hemos tenido más ocasiones que ellos, pero bueno, nos enfrentamos en Estepone a un punto, y bueno, nos vamos contentos sobre todo por la actitud y el compromiso, aunque hubiéramos perdido 1-0, que han tenido todos los jugadores, y sobre todo por cancelar el banquillo, no han dado un plus, y eso es importante durante todo el año. ¿El Estepone por presupuesto, por jugadores, puede ser uno de los cocos de la categoría? El fútbol, el fútbol, yo llevo muchos años en esto, y el fútbol nunca se sabe, es verdad que al final los presupuestos se notan, jugadores de muchos niveles, de mucha calidad, que ya muchos años en segunda red, seguramente hoy en segunda red en nuestro equipo seguramente habrá debutado bastante, pero bueno, nosotros contentos por el trabajo, por la unión que tenemos, y a seguir trabajando, esto va a ser un año muy duro, tenemos que ir sumando, nos vamos un puntito hoy, y nada, a seguir sumando, a seguir trabajando, y con la humildad que nos caracteriza, que es importante para aguantar todo el año. David, lo has comentado que los cambios le han dado un plus al equipo, pero quizás desde fuera la sensación es que no era un partido de primera jornada de liga, había mucho ritmo, los dos equipos han tenido un desgaste tremendo, y quizás un poco ha dicho a la clave, que los cambios le han dado un plus al equipo, todos los que han entrado. Sí, sí, nosotros siempre somos un equipo que le ha metido mucho ritmo a los partidos, y son partidos de mucha intensidad, no parece, he visto ayer algún partido de este grupo, y ni mucho menos a este ritmo. Hemos intentado ir por el partido, hay momentos en que ellos te someten, porque tienen valor, porque también trabajan, también hacen cosas, pero creo que por ocasiones hemos tenido más ocasiones que ellos, sensación de que nos lastima el gol de ellos, porque creo que eran el mejor momento. Pero bueno, contentos, a seguir trabajando, y como dices, agradecer a los que han salido del banquillo, hasta gente que no ha salido en su sitio natural, y esa positividad, esas ganas, ese trabajo, es fundamental para el año. David, te pregunto también un poco por las circunstancias que te ha tocado vivir hoy, que para ti la temporada pasada fue bastante inusual, hoy dejar a tres futbolistas fuera, la semana que viene serán cinco, pero bueno, cosas que tiene la competición, ¿no? Sí, hemos hecho una plantilla, me he pasado, pecamos de plantilla corta, y aún así nos sacamos adelante. Esto es fútbol, esto es profesional, aquí hay que decidir, yo soy el que decido, ellos tienen que comprender, y lo he dicho a ellos, que les animo a que trabajen cada día, es la forma, yo voy a intentar hacer lo más justo posible, y voy a intentar hacer lo mejor posible, intentar llevar el grupo lo máximo posible, y me ha encantado, tres desde afuera, una actitud estupenda, sonriente, apoyando a los compañeros, y esto es fútbol, esto es una plantilla, estamos en un club con mucha ilusión, con mucho trabajo, y todos tenemos que ir en el mismo camino, ya lo avisé el día del Atlético Central, y este es el camino, este es el camino, y habrá momentos que pasemos mal, pero esta unión es fundamental. Te pregunto también, aprovecho por el cierre de mercado, llegaron Ivo y Castro Viejo, dos futbolistas más que sumas a la plantilla, y prácticamente, bueno, lo que deseabais, ¿no?, de dos jugadores por puesto, es lo que se va a haber cumplido. Sí, nosotros lo que hemos intentado afinar el mercado, hemos esperado, todo el mundo lo sabe, a este jugador del Ceuta hasta el último momento, creyendo que podía venir, no ha sido, nos cambió los planes, y ya durante la última semana, te va cambiando los planes, por economía, porque un jugador quiere venir, no quiere venir, porque se anticipa a otro equipo, económicamente, y tú no puedes competir, y el último día, pues mira, fue el último día, cambiamos los planes por la mañana, después del entrenamiento con Antonio, sentamos, los dos opinamos en ese aspecto, y hemos intentado hacer lo mejor, que vamos a querer, hacer lo más convivial, competitiva con nuestras armas, una plantilla más competitiva posible, y nada, a partir de ahí, a competir, y esto, voy a intentar que todos se sienten importantes, jueguen más o jueguen menos, pero esto es un grupo, esto es un equipo, y el que se salga de la línea, pues no podrá estar aquí, lo siento mucho, yo también soy futbolista, me he quedado sin convocar, he calentado y no he salido, he jugado suplentes, he jugado y blanco, y esto son situaciones que se dan en la vida, son retos, y como le digo a ellos, les animo a que sigan trabajando, porque el fútbol da muchas huertas, del año pasado, la primera jornada, como cambió, así que les animo, así que nada, agradecer también, si la última pregunta, agradecer también a la afición que ha venido, que para nosotros es muy importante, y nada, a seguir todo el mundo junto, a sumar, y con esa humildad que nos caracteriza, seguir la línea.